¡Panifur! Oye, ganza, tanto animal que anda suelto en las calles. Por favor, que dejen de jugar Jumanji. O si imagina si fuera cierto, porque ya vimos un puma. Dos pumas. ¿Cómo dos pumas? Yo solo vi uno. Hemos visto dos pumas. Ahora hemos visto un cocodrilo disecao. Yeguas ya habían. Claro, por doquier. Yeguas por doquier. Osos ya habían. ¿Cuáles eran estos animales que salieron el otro día? Los jabalíes, los delfines que están volviendo ahí a las costas. Tucanes de pico grande también habían. Y loicas de pecho colorado. Yo creo, amiga, que sabéis lo que pasa. Había harta diuca. Que a lo mejor sí, por lo que te decía hace un ratito, como existirá Jumanji. Como de verdad, ¿habrá alguien jugando? Ah, yo creo, amiga. Yo creo que de verdad que hay alguien jugando. Y por favor, por favor, que me pasen luego los dados para finalizar ese juego. Para tirarlo y avanzar y listo, que se acabe. Y que se acabe en el juego como del coronavirus. Claro, ella. Muy segura de sus habilidades de juego. Para jugar y para terminarlo. Obvio. Obvio. Amiga, ¿te cabe alguna duda que yo soy muy estratega? Amiga, tú eres ludópata. Yo he tenido que irte a sacar. Cuando hemos ido a ver a Tulela, en Conchali, tú te vas a esas maquinitas y jugás. Frutillita, 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 pagar. Frutillita, frutillita, pagar. Y tú sales las monedas porque eres muy ludópata. Y ahí estoy yo. Como llena de rulo y con un puso. Sí, pa. Frutillita, 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 pagar. Obvio. Don Mario se me con la máquina. Me puede cambiar estas monedas, don Mario. Para echarle estas fichas, don Mario. Me puede prestar fuego, don Mario. Don Mario no, se pegó la máquina, don Mario. Don Mario se me acabaron los puchos. ¿Me puede vender unos puchos sueltos, don Mario? Gané. Gané, don Mario. Gané, ayúdame a recoger la moneda, don Mario. Oiga, don Mario. Como gané, lo invito una parrilla para cuatro. Ahí en la cuca. ¿Qué va a hacer después? Qué coqueta. ¿Te gustan los juegos de mesa, amiga? A mí me gusta la gran capital, amiga. Me encanta la gran capital. Siempre jugué. Y yo era muy de propiedades. Siempre compraba propiedades. Siempre. Amiga, ¿sabes qué? Igual podríamos bajar la hora mientras estamos en cuarentena. Pero una vez que se acabe, tenemos que hacerlo físico y hagamos un... Gan zapital. Sí, claro. Y sacamos todo el merch. Las ganseis, lo del gan zapital. Las chapitas de París. Y que tengan cosas cola, porque estoy así como... Claro, obvio. Así como... ¡Rum! Siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay! Caí en el Parque de los Reyes. Claro. Estoy obligado a hacer cruising para poder seguir avanzando. ¿Cachai? Tire yo los dados. ¡Pup! ¡Cachai! Me salió... ¡Oh! Me salió tres. Uno, dos, tres. ¡Oh! Y caí en cuarentena. Pierde una jugada. ¡Ay! ¡Pucha mía! A ver. Voy a seguir jugando, amiga. Ya, amiga. ¡Eh! ¡Nueve! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ay! ¡Qué hay urgencias! Notificada. ¡Ay, amiga! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Pucha mía! ¡Ay! Amiga, por favor. ¡Ay, cinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Caíste en el dos, ocho, dos. Fiestita con cinco. ¡Ah! ¡Fiestita! ¡Gana una jugada! ¡Y podía invitar compañeros! ¡Si tal cual! ¡Oh, Dios! ¡Ponía invitar jugadores! ¡Sí, Doc! ¡Ay! ¡Me toca otra jugada porque gané! A ver. ¡Ay, amiga! Ojalá que ganéis mucho. Tres. Uno, dos, tres. Caíste en el Bellas Artes y te encontraste con tu ex. Pierde una jugada. ¡Ah! 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 ¡Me toca! Perdiste, amiga. ¡Ya! Un, un, dos. ¡Ay! Se me aprobó el crédito por un departamento de Santiago Centro hace 60 años. ¡Ah! ¡Ay, amiga! Tengo lugar, tengo lugar, tengo lugar, tengo lugar. Amiga, espérate, me toca, me toca, me toca. A ver. Disculpa. ¡Ay! Me salió siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Caíste en el papi pizza, engordaste tres kilos, caíste al nutricionista, perdiste una jugada. ¡Mucha, amiga! Tení demasiada mala suerte. Demasiada mala suerte en el juego y en el amor. ¡Ay, amiga! ¡Claro! Y en el amor. Así. Y en el amor. En las dos. Y en el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!